Amor Sagrado Ay mujer, no te das cuenta, no te avergüenzas Me celaste con tus amigas, me celaste hasta con mi sombra Y un suyo para soportar Perdón, perdón, no hay más perdón Tu error, tu error, ha sido tu error Perdón, perdón, no hay más perdón Tu error, tu error, ha sido tu error Desde muñecas Reza tu apaz Música Me celaste con tus amigas, me celaste hasta con mi sombra Y un suyo para soportar Perdón, perdón, no hay más perdón Tu error, tu error, ha sido tu error Perdón, perdón, no hay más perdón Tu error, tu error, ha sido tu error Ay mujer, hasta cuando me celarás Perdón, perdón, no hay más perdón Tu error, tu error, tu error, ha sido tu error Perdón, perdón, no hay más perdón Tu error, tu error, ha sido tu error Para mi público querido Los andes, o más suyos, camacho, muñecas Indadí, a Roma, Villaruel Eh, eh, eh Desde el corazón de América Bolivia Cuévanse 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 Yo me estoy en el mundo La mano La mano salida Eh, eh, eh Con la sociedad Eh, eh, eh La mano salida Eh, eh, eh Amor, amor, sagrado Amor, amor, sagrado Amor, amor, mañana me voy lejos de aquí Amor, amor, nunca te olvides de mí, de mí, de mí Como, 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 amor Amor, amor, ya no me verás Nunca más a mí Amor, amor, ya no te veré Nunca más ¿Quién te cortó? Última noche quiero tomar Última noche quiero beber Última noche quiero beber Saluda, amigos, brindaré Saluda, amigos, brindaré Con salud, amigas, tomaremos ¿Dónde está tu cerveza? Arriba ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Cómprale, cómprale, cómprale ¿Dónde está las solteras? Las solteras quitamos Solteras a ti Solteros a ti Amor, amor, mañana me voy lejos de aquí Amor, amor, nunca te olvides de mí, mía, mi amor Amor, amor, ya no me verás nunca más a mí Amor, amor, ya no te veré nunca más Última noche quiero tomar, última noche quiero beber Solo recuerdos quedarán, solo recuerdos llegaré Última noche quiero tomar, última noche quiero beber Saluda amigos, brindaremos, saluda amigos, tomaremos Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, sigue, sigue bailando Oh, 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 oh Construy mi cerveza Y aquí te vas a leer Y ahora que estamos Última noche quiero tomar, última noche quiero beber Solo recuerdos quedarán, solo recuerdos llegaré Última noche quiero tomar, última noche quiero beber Saluda amigos, brindaremos, saluda amigos, tomaremos Gracias, gracias, Argentina, Brasil, Perú, Chile, todo Bolivia Somos, somos, estreñecas, jovencito a pasar Amor, 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 sagrado Amor, amor, sagrado Salud, señor, col, 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 lo tengo mucho